Un festejo muy diferente fue el que vivió una abuelita en Nayarit. A pesar de no poder abrazar a sus seres queridos para mantener la sana distancia, celebró sus más de 100 años de vida de esta manera. La pandemia de COVID-19 cambió nuestra forma de vida y nuestra forma de festejar a nuestros seres queridos, tal como sucedió en Tepic, Nayarit, en donde hijos, nietos, bisnietos y tataranietos festejaron a Rafaela Castillo, doña Rafa, por sus 104 años. Con pastel y mariachi, llegaron a su domicilio en la colonia San Juan de Tepic y le pidieron a la abuela Rafa salir a la ventana, la cual fue decorada, para que escuchara las mañanitas. Doña Rafa salió a la ventana portando una careta protectora y agradeció a sus familiares, algunos de ellos de Guadalajara, Mazatlán y Tepic. Sestejarla para que se sienta ahí amada y que no se sienta olvidada. Entonces aquí es con la compañía de toda mi familia. Mientras entonaban diferentes canciones. ¡Vamita! ¡Rapita! ¡Rapita! ¡Ay, qué bonita! Cada uno de los familiares pasaban al ventanal para felicitar a la abuela Rafa y compartir el tradicional pastel. Más sanita que nosotros, yo creo. Dios nos convierte a tenerla y que ella nos tenga a nosotros ahorita por los momentos, ¿no? Tan difíciles que pasamos, pero no quisimos dejar pasar desapercibido este gran momento. Doña Rafa es madre de siete hijos, quienes han creado una gran descendencia de más de 300 familiares, entre nietos, bisnietos y tataranietos. Doña Rafa agradeció a los presentes regalando bendiciones para todos. Para Imagen, Carla Méndez.